Música Yo me llamo William Giovanni Enriquez, yo aquí ya vivo 12 años, yo soy líder comunitario de aquí del barrio Simón Bolívar. A veces hago trabajos de electricidad, trabajos de plomería, hago mandados aquí en el barrio, que la gente a mí me conoce mucho. A eso me dedico, yo me levanto por la mañana desde las 6 de la mañana y ya a la hora mía ya de entrada es como por allá a las 10, descansas un poquito y boom, a dormir. Y así sigo todo el ritmo durante el año, aquí vivimos en una piecita nomás, vivimos todos ahí. Ahorita tengo un hijo que está prestando servicio, que ahorita lo tienen por ahí por Samaniego. Son 6, son mis 3 hijos, mi niña, mi esposa y mi persona. Yo soy el encargado de que tengo que cuidar todo lo que es aquí en el salón, que no se pierda nada. Hace 8 años hubo un candidato, le hicimos una reunión nosotros, pensando que el hombre nos iba a cumplir, nos iba al salón que nos iba a echar cerámica. El político hace 8 años nos prometió que nos iba a dar esto, o sea, esta vaina, todo lo de cerámica y no nos cumplió. Vea, ahí está, esto ya lo sacó, fue el mismo presidente de la junta, lo sacó por otro lado, o sea, de la alcaldía. Nos colaboraron, imagínense que la alcaldía nos... y ese otro político nos vino, nos llenó de tonteras la cabeza y que sí, que nos iba a ir, ahí quedamos. Y si no es por el presidente, aquí estamos. Un salón bien arregladito y se inicia a estarse haciendo engañar con esa gente. Yo me he dado cuenta en unas partes de por ahí que sí les han ofrecido y no les han cumplido. Entonces uno se da cuenta en eso, que prácticamente eso es corrupción, hermano, prácticamente. O la llenan a la gente, la llenan de falsas promesas y no las cumplió. Eso es. A la gente se la llevan solamente con engaños, ¿sí me entiendes? O sea, personas que no se dan cuenta lo que le dicen a uno, le dicen, vea, yo le voy a prometer esto. Ella, pues, uno que necesita le dice, listo, yo voy. Pero después, imagínense, el daño que le hacen a la persona, que la persona en realidad necesita eso y no le cumple. Entonces yo creo que no es justo, vio. Hace dos años, hace cuatro años, sí, hubo uno que me dijo, vea, don Giovanni, yo, si usted me hace una reunión, ¿cuántos son? Le dije, de mi familia, pues, en total con mi mamá y mis tíos y todo eso, son diez, le dije yo. Le dije, si usted me hace una reunión con ellos, yo le prometo que yo le regalo remes a todos. Pero no, yo realmente ahí no me le metí porque yo conozco esa vaina como es, mientras lo engatusan a uno es. Entonces, ¿qué? Uno se va a meter a decirle a la familia, vea esto, esto, si al último no le van a cumplir. Yo vivo aquí en esta partecita, aquí, esta es mi humilde ranchito, ahí es la cocina, aquí es la piecita. Tengo mi frizz puder, vea, esta es mi piecita, yo duermo acá, yo duermo con mis hijos acá. Uno ya no puede confiar en ellos, uno como dice, votar a conciencia y si ya llegará el día que a uno ya le cumplan, así como decir, paventando las vías principales sin compromiso de nada, eso es bueno. Que no se comprometan, digamos que a hacer promesas que no van a cumplir. Entonces yo les digo a las personas que no compren los votos, que voten a conciencia, porque ellos, por los que ellos van, quieren votar, no más.